¿Qué dicen los amigos de las redes sociales? Muy buenas tardes señores, el ángel de la amistad te saluda como siempre para darte la invitación y hoy le agradecemos mucho a una de las grandes páginas Jaripeo Premium a nombre de esa gran página, gracias por tomar este tiempo y venir a grabar esta invitación que tenemos tu servidor el ángel de la amistad para los que les gusta lo bueno, nos vemos en el famoso corral de piedras de Michinelas el corral más famoso que tiene Guanajuato señores para este próximo domingo 20, ya se llegó la fecha y nos vamos apuntando con botas y sombreros señoras y señores ahí nos veremos porque llega Rancho Laguna Seca, el cartel está completito, sensacional de lado a lado Rancho Laguna Seca preparará sus toros llamado el serrano señores además el verdugo coliguero, el justiciero, ojo con ese toro señores y el tachirito, el paraíso va con su toro el gladiador y su mejor ejemplar el pequeño gran guerrero que acá lo tenemos de este ladito señores dijo que no se quiere dejar y que vamos con el pequeño gran guerrero además también señores, el gladiador y de los ejemplares que nos estarán acompañando para el próximo domingo para el próximo domingo 20 señores no se les olvide también la satánica con el fulminante y es el famoso tropa del infierno el paisa del atravesaño con el padrecito código rojo y bombero atómico, el africano y el cachas de oro el famoso tigre de allá señores que estará aventando esos ejemplares los suicidas del Comanche de Quinceo, los Hilario Cabezas, los del Pájaro de San Martín y tocan los amigos de la banda San Juan Bautista además el jaguar también del paraíso lo estará acompañando se reforzó la jugada pues con el pequeño gran guerrero ahora nos veremos señores no se les olvide con la San Juan Bautista te invitamos este próximo domingo ya 20 de septiembre en el corral más famoso que tiene Guanajuato el corral de piedras de Michinelas donde los toros no saben fallar y nos vemos señores un cartel muy bien armado no se les olvide con la San Juan Bautista los metales y la música sensacional ahí nos vemos en el corral de piedras de Michinelas 20 de septiembre y esta es la invitación para que no faltes a ese gran corral de piedras de Michinelas un saludo para los amigos de las redes sociales a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales Armando Arbizio también le mandamos un saludo hasta el Sabino mi compita Armando Arbizio a los grandes flyers también le mandamos y muchas gracias por todo su apoyo señores esta es la invitación y ya está nada allá nos vemos en el corral de piedras de Michinelas próximo domingo ya solamente dos días señores nos estaremos viendo en el corral de piedras de Michinelas 20 de septiembre no se les olvide porque es un buen jaripeo bien armado con grandes ganaderías además la laguna seca que anda de moda los del paisa no se les olvide los del paraíso también y los desgarradores del tigre de jove allá nos vemos que suene la San Juan Bautista y te agarramos la jugada a tu servidor un saludo para los amigos de las redes sociales estamos en vivo señores gracias Felipeo Premium muchas gracias por su tiempo y por darle esta invitación a la gente de las redes sociales muy buenas tardes señores saludito a todos ustedes gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video.